esto es un símbolo niño si escoge rápido no entiendo esto de qué se trata debes escoger un símbolo y leer tu sorpresa que está aquí detrás escojo la luna señor quiero que me digas por qué escogiste la luna porque ese nombre es de alguien muy importante para mí aquí tienes nos vemos en otra ocasión andando lo más importante para ti está en los cultivos del señor bueno aquí estás luna no te pasó nada malo acabamos de ser felices a un pequeño al encontrar a su macota perdida usted es un ángel señor